hola hola hermosas cómo están bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy aquí flores y este es mi hogar bueno chicas pues hoy le toca la decoración a la entrada de mi hogar de mi casa para darles la bienvenida y comenzar a estos gatos ay dios mío perdonen chicas este pues comenzar a que entre la navidad ya y decoré todo este toda esta casa todo este hogar entonces pues les doy la bienvenida espero que les pueda aportar alguna idea y qué les parece si comenzamos bueno pues como ya ustedes vieron de este lado izquierdo de mi pasillo pues yo tengo ese perchero aquí le he puesto en algunos cuadros que todavía no estuve en en otoño pero ahorita para diciembre pues quiero poner otra cosa aquí está el sombrerito que pues este de todas las estaciones y voy a comenzar por estar poniendo aquí en este muro este espejo que éste lo hice yo pues esta fue una manualidad que estoy haciendo en el canal para las chicas que me ven de mi canal de blogs esto está en el canal de manualidades y es con puros aritos me gusta mucho el diseño y bueno pues como que la línea bojo que ya saben que esa me chifla me gusta y es lo que estoy incorporando a mi humilde hogar aquí arriba del perchero pues en lugar de los cuatro cuadros que pongo le voy a estar poniendo este que lo hicimos también en el canal aquí lo estuve mojando con este agua ahorita se le va a quitar porque traía las manos mojadas pero así va a estar quedando chicas aquí en el perchero ahora voy a estar poniendo esta bufanda en color rojo estoy aquí y le voy a estar poniendo este muñequito de nieve con estos cascabeles para que esté más más alegre miren estuve haciendo estos pequeños pues como ornamentos se podría decir de esta hambre y esto lo voy a estar poniendo por aquí nada más pues para que tenga un puntito de de este color que pues me gusta aquí en la copa del sombrero pues como está muy muy otoñal le vamos a estar poniendo esta pequeña guía que estuve formándola como si fuera una corona y nada más la voy a estar poniendo así en mi banca pues voy a estar poniendo este tapetito peludito es peluche y le voy a estar poniendo también este cojín en rojo que pues este cojín es nada más el cojín y una tela que estuve haciendo de manera muy muy rápida este esta funda de lado derecho de mi pasillo pues tengo esta planta encima de ese banquito y tengo la mesita que tiene arriba a mi virgencita de guadalupe esta ya la conocen muchachas algo que les quería mostrar que estuve cambiando fueron las lámparas no sé si recuerdan que tenía unas pantallas que eran de la que es como la protección de un ventilador yo las había puesto porque me gustaban éste eran como un tipo industrial según yo y bueno pues estuve cambiando las por estas estas estuve haciendo también de unos mantelitos de bambú y bueno pues este al estilo que quería y así de que ya así es como se ve mire me gusta mucho como se ve la intensidad de la luz que queda también y este bueno pues si quería mostrarles que ya había cambiado las las pantallas de las lámparas ahora vamos a decorar mi mesita primero que voy a estar poniendo es este arbolito en esta base que son unos angelitos y es un arbolito este lo compré en el tianguis hace un año me costó 10 pesos pero es como los que venden en prechos nada más que tengo que acomodar bien en la maceta porque si no se va a ir por la parte de en medio voy a estar poniendo esta charolita que esta la hice yo y aquí voy a estar poniendo mi nacimiento este es pues mi nacimiento muchachos así de chiquito lo tengo no tenía uno más grande hace años pero pues este se fueron compriendo las piezas este lo compré que también tiene varios años varios varios muchos años pero miren este sí me ha aguantado voy a estarle poniendo esta basecita para una velita ya sea que le prenda esta o una de de pilas de las de shale y le voy a estar poniendo esta guía de este otro lado le voy a estar poniendo los arbolitos que estuvimos haciendo en el canal de manualidades y ¡Suscríbete! 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 Y de este lado pues voy a seguir dejando estos cuadros que me encantaron como se ven Y bueno son los cuadros del estilo que me gustan Esta es la puerta del baño Y de este otro lado de la pared También están estos otros cuadros Que también dejaré Y que me gusta mucho como es que Hacen lucir esa pared Junto con esta plantita Aquí en mi mueble Bueno pues nada más le voy a estar dando unos toquecitos Porque lo demás lo voy a estar dejando Me gusta Bueno como se ve Y la verdad es que no tengo Tanta decoración de navidad chicas Como para estarlo llenando también De cosas para navidad Entonces solamente en Las partes donde Donde faltan adornos es en donde Estaré poniendo unos toquecitos navide Por ejemplo aquí en esta división O entre paño voy a estar poniendo Pues la repisa de Pino que estoy haciendo Con estas casitas de Este De mi villa Que las voy a estar poniendo Aquí Y aquí en este otro lado Donde está este Candelabro Bueno voy a estar poniendo Mi este Mi nomo rosita Ahí encima de esa caja Voy a estar poniendo Mi nomo Este es en un color Peisecito En este Mueble Serán todas las Decoraciones navideñas Que estaré poniendo Chicas como les digo Pues no tengo tantas decoraciones Navideñas Como para poder llenar Este mueble De cositas Uy Es un jalón muy feo De cositas navideñas Este mueble también Solamente Pues Un toquecito Navideño Para que no Pase desapercibido Voy a estar poniendo Un arbolito Que ya tiene mucho Que hice Es de tiritas De madera forrada Miren Y lo voy a estar poniendo Encima de la De la cajita Esta Ya saben que Para todo lo de arriba Tengo mi ayudante estrella Aquí en este lado Pues quiero algo Que resalte Voy a estar poniendo Esta Es un Como florero Con Piñitas Y esferas Pero De las que venden En prichos Que son como Tipotecatitas Y una que otra Esferita De estambre Por acá abajo Pues Nada más Voy a estar poniendo Esta Al revés Esta decoración Es una Pecerita Con un arbolito Y unos Muñequitos Que están En la nieve Y eso sería Todo lo que Lleve Este mueble Chicas Esperemos Que año con año Vayamos aumentando Las cosas Para Pues Tener más Más decoraciones Miren Les muestro Que también aquí Estuve Cambiando la lámpara Estuve haciendo También Este La La pantalla Con Otro Mantelito De bambú Y bueno Pues por allá Están esos espejos Junto con este Pues Este adorno De mimbre Esto aquí Así se va a quedar Chicas No voy a estar Cambiando nada En esta mesita Tengo Estas Decoraciones Pues no son De navidad Pero Pues así se va a quedar Por acá Está el cuadro Y aquí está Esta otra Mesita Con este florero Y estas Otras decoraciones Y así es como Va a quedar Mi pasillo Chicas Yo espero que les haya gustado Cuéntenme ustedes Si les gustó Este Que parte Les gusta Ustedes Que pondrían Ustedes Decoran también Sus Sus entradas Sus pasillos O este O no los decoran Por acá De este otro lado No les mostré Pero aquí También se va a quedar Así como Esta Pues Como les digo No tengo Muchas decoraciones Y pues así se queda Miren Tengo este tapetito Que era del arbolito De hace años Y lo vamos a estar poniendo Como tapete Ahí en mi Pasillo A la altura De mi mesita Así de que Pues muchas gracias A mi ayudante estrella Y Bueno pues Esto ha sido todo Muchachas Así es como hemos llegado Al final De mi Decoración De mi Este De mi entrada Una entrada humilde Una decoración Pues Bastante simple Pero Yo soy feliz Muchachas Se ve mi casita Cada vez más bonita Llena de Color Rojo Color de Del amor Y bueno pues A mi me gusta Me gusta mucho Que tenga Esos colores Este Les agradezco mucho Por haber llegado Hasta el final Del video Recuerden Que Pues este Es mi Mi forma De Compartir Con ustedes Un poquito De lo que yo Hago De lo que yo Tengo De como yo Decodoro Mi casa Sin ser Experta Y sin gastar Sobre todo Eso ¿Verdad? Sin gastar Que es lo que Queremos Muchas veces De lo que yo De lo que yo De lo que yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.